¿Qué es el álbum de la sabiduría? Después, cómo esta idea pasa por biná, entendimiento, que es cómo se expande y se desarrolla esta idea a lo largo y a lo ancho para entender con más profundidad y poder entender una cosa dentro de otra cosa. A través de esta meditación del entendimiento, la persona logrará hacer nacer y derivar lo que son las emociones. Es decir, amor y temor y el resto de las otras emociones que son como.